José Manuel, alias el Jordan, fue condenado, escuche bien, a 797. 797 años de cárcel por el asesinato de 25 personas en el ataque ocurrido en julio del 2020 en el anexo buscando el camino de recuperación ubicado en Irapuato, Guanajuato. Este sujeto irrumpió en el anexo y junto a otros dos cómplices ejecutó la masacre. Por cada homicidio, es decir 25, el Jordan recibió 29 años de prisión y 14 más por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido contra las 5 personas que resultaron heridas y que a la fecha presentan secuelas. Es Guanajuato en el 2020, 2020, estamos en el 2023.